Bien, lo primero es escribir en Google la palabra mainplay, luego dan clic al primer enlace, vamos a la opción que dice descargar y le damos clic, en caso de que pida permisos para descargar, le damos en aceptar y continuamos con la descarga. Una vez descargado, lo ejecutamos y continuamos con la instalación, le damos al botón azul de next, nuevamente al botón azul y seguimos, en caso de que nos carguen estas publicaciones les damos a decline y continuamos, como vemos, el programa empieza a descargar y a instalarse, debemos esperar a que descargue completamente, esto tardará dependiendo el internet que manejen, ya en este punto hemos descargado el programa. Listo, hemos terminado con la instalación, ahora quitamos el chulo para que no se inicie el emulador. Bien, ahora es muy importante este punto, tenemos que cerrar todas las aplicaciones y programas que tengamos abierto para que nos corran mejor los juegos, para ingresar, oprimimos las teclas, control, alto y luego la tecla suprimir, y nos cargarán todos los programas que se estén ejecutando, solo cerramos los que conocemos, los demás no los cerramos porque se nos apagará el equipo. Ya que tenemos todos los programas inactivos, es hora de abrir el emulador, yo recomiendo siempre ejecutar como administrador para que nos cargue sin problemas, luego aceptamos los permisos y continuamos, es este caso, a mi me carga de esta forma ya que está configurado como el estilo de un celular, ya les mostraré como ajustar las resoluciones para que se acomoden a el rendimiento de su computadora, aquí van moviendo los ajustes, en mi caso tengo un PC de bajos recursos, y aún así me anda muy bien, ya cuando tengamos todo configurado, reiniciamos el emulador para que nos cargue con la nueva configuración, y ahora nos cargará mucho más rápido que como estaba. Bien, ahora a lo que vinimos, vamos a este buscador y colocamos la palabra Free Fire. Luego de cargar el juego le damos a instalar, este proceso tardará un poco dependiendo del internet que tengan, ya que este juego pesa 657 MB. Después de que se descargue, le damos al botón de abrir, si el juego tarda en abrir, no se preocupen, ya que el emulador se está adaptando al juego, eso es normal al comienzo, tal vez se pondrá un poco lento, pero luego se normaliza, y listo, ahora si llegó el momento de divertirnos, espero te haya servido, no olvides suscribirte y darle like, hasta la próxima, bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.